Hey, MQT Live Es que yo toqué la bola y la bote de fly MQT Live Oye bien lo que te voy a decir Aquí coherencia, decencia, experiencia Y también disidencia Aquí coherencia, decencia, experiencia Te lo digo por experiencia Y también disidencia Aquí coherencia, decencia, experiencia Y también disidencia Aquí coherencia, decencia, experiencia Tú sabes quién manda aquí, te lo voy a decir yo Yo, aquí mando yo Oye Alicia Déjame tranquilo, por favor. Yo aquí mando yo, aquí mando yo, yo aquí mando yo. O sea esta caña, acabo de comprar el ventilador. Aquí coherencia, decencia, perencia. Y también disidencia, aquí coherencia, decencia, perencia. Te lo digo para experiencia. Y también disidencia, aquí coherencia, decencia, perencia. Y también disidencia, aquí coherencia, decencia, perencia. Tú sabes quién mando aquí, te lo voy a decir yo. Yo aquí mando yo.